50 años hay que celebrarlos. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia está de aniversario. Se fundó en el curso 1966-67 y el Comité Organizador de Festejos ha trazado cuatro líneas para conmemorar. Conferencias, un documental sobre la historia de la escuela, recuperar su memoria histórica y conseguir una mayor presencia en los medios de comunicación. La de la UPV es la segunda escuela de arquitectura más importante de España. Conferenciantes de relevancia nacional e internacional de diferentes ámbitos han visitado ya el centro. También en lugares más técnicos se precisa muchas veces una visión más artística de la vida. Creo que al final es bueno y enriquece tener varias perspectivas. Eso trataré también de introducirles en el hecho de que la curiosidad es finalmente la mejor especialización de la persona. La profesión de arquitecto está cambiando tan deprisa que no sé qué aconsejar, porque no sé en qué profesión van a encontrarse cuando la acaben. Pero si realmente les gusta y tienen vocación, la posibilidad de ser arquitecto, yo creo que a mí me ha resultado una profesión apasionante. Yo estoy muy contento de serlo. Desde la universidad también se percibe ese cambio. Apuestan por liderarlo con una escuela flexible para adaptarse a los tiempos que corren. El ejercicio de la profesión de arquitecto tal y como lo conocemos nosotros, de un señor al que se le encarrega un proyecto de un edificio y él el diseña y después el construyece, ha cambiado. Ahora no solo somos esto, ahora somos creadores de muchas cosas más. La nuestra formación nos lo permite y hemos de hacer. Crisis significa oportunidad y hay signos de que la situación económica empieza a remontar. La crisis nos ha obligado a saltar a otros segmentos de mercado donde hemos descubierto que también podemos tener un buen papel. Está previsto que el 26 de mayo se estrene el documental que recoja los 50 años de historia de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV. Ahora comienza una nueva etapa.